La oposición critica duramente a Evo Morales y lo califica de dictador por autoproclamarse candidato presidencial sin siquiera respetar la democracia interna de su partido por no haber sido electo en elecciones primarias. Bueno, efectivamente Evo Morales pues en todo momento nunca ha respetado la democracia, ni cuando ha sido presidente del país, por eso ha hecho un fraude monumental y ha desconocido el voto ciudadano del 21-F. Y ahora se demuestra que al interior de su partido tampoco respeta la democracia interna. Antes de que existan las primarias, antes de que exista el Congreso pertinente, ya se está proclamando de forma adelantada como candidato. Entonces se demuestra no más que la tiranía que ejerce Evo Morales es también al interior de su propio partido y con esto Evo Morales quiere madrugarle políticamente a Luis Arce y de esa forma quiere desplazarlo de la candidatura con miras al 2025. Con esto también se demuestra que Evo Morales es dueño del movimiento al socialismo y parece que Luis Arce si quiere ser candidato va a tener que buscarse otra sigla, va a tener que ir por UCS o por el PC1. Pero sin duda acá se demuestra que Evo Morales es un tirano y ni siquiera respeta la democracia interna de su partido.